Hola amigos, bienvenidos a Galletas Alegra. Hoy vamos a hacer la segunda parte de las galletas del mago de Oz. En este caso, el hombre de hojalata y el león miedoso. Os voy a dejar, como en el primer vídeo, pues siempre me gusta dejaros aquí arriba y abajo en la descripción los vídeos sobre cómo hacer las plantillas. Yo he preparado la plantilla, he sacado las imágenes de internet de unos muñecos Funko Pop, me parecen preciosos, sobre el mago de Oz. Las he plastificado y he recortado las galletas y tengo aquí al lado la plantilla. Si no pudierais plastificarlas, también tenéis la opción, que os dejo también el vídeo, de cómo recortarlas con una caja de leche o una caja de zumo, con ese tipo de cartón, para poder recortar fenomenal y que os queden las galletas perfectas. Una vez que ya tenemos las galletas frías y las hemos pintado con el rotulador de tinta comestible, el dibujo de la galleta, también veis en esos vídeos cómo, pues vamos a pasar a la glasa. Estoy utilizando fundamentalmente para el león dos colores, por un lado el color marrón castaño y por otro lado un color crema, los dos son de la marca Progel, de Ripeout Dust, una marca inglesa que estos colores para mí se asemejan muchísimo. Ya sabéis, un marrón más bien tirando a clarito y luego si no, pues un color crema, un color beige, que lo ponéis con un poquito de cierta intensidad. Voy haciendo por partes, en el caso de, quiero que me queden todas las partes separadas, es decir, que se me marque perfectamente la separación. Ya sabéis que si no dejamos secar la glasa y la aplicamos directamente, nos quedaría todo como un todo uniforme. Como no quiero hacerle luego las divisiones, sino que lo voy a dejar así tal cual en glasa, no le quiero hacer luego el dibujo en las líneas negras ni nada por el estilo, quiero hacerlo que quede marcado completamente los brazos, el rabo, todo. Para pintar la cara, lo que hago, el truquito que se me ha ocurrido es dibujar por la parte de atrás de esta plantilla, dibujar con rotulador de tinta comestible y ahora repasarlo encima de la galleta de glasa perfectamente seca, os recomiendo dejarla varias horas o hasta de un día para otro para que no estropearla, lo pintamos un poquito, como veis queda marcado y ahora lo repasamos con rotulador directamente sobre la galleta. Siempre que utilicemos rotulador, siempre, siempre, siempre la glasa tiene que estar perfectamente seca, completamente hasta adentro, no solamente la capa superficial, así que ya os digo unas cuantas horas, incluso una noche entera. Le vamos a ir dibujando, yo utilizo distintos rotuladores porque he visto que bien la boca y así como los mofletes son como un gris un poquito más claro y luego los bigotes, los ojos y los hago con negro y la nariz he querido, en vez de pintarla con rotulador, que podríais, he querido ponerla un poquito igual que las cejas de glasa para que quede el relieve que creo que queda más bonito. Lo definimos bien con la ayuda del pincho, si no tenéis pincho una brocheta de madera, un pincho, un palillo de madera suficiente y le pintamos un poquito el interior de la boca con rosa si tenéis, si no con un marrón también serviría. El dibujo original no tiene coloretes, a mí me encantan los coloretes, así que le he puesto un poquito para darle así un poquito como de rubor, es un polvo de seda de Pink Servet, se llama el color, también es de Rainbow Dust y tiene un poco de brillo, si os gustan más que sean los coloretes mate, también podéis buscar unos coloretes mate que os van a quedar muy bonitos. En cuanto al hombre de hojalata, lo vamos a hacer en gris, todo en gris y entonces lo vamos a ir también dibujando cada una de las partes. Lo único que no he diseñado y no he querido hacerlo diferente por no tener que matizarlo en oscuro sería un poquito la barbilla, que como veis tiene como una sombra un poco más oscura pero bueno, en este caso no lo he definido y la galleta queda también muy bien. Como veis vamos haciéndolo por partes, siempre con el mismo gris, pero las partes que no se van tocando. Ahora que ya se ha secado superficialmente, siempre os comento que secar superficialmente significa que hace una especie de costra por la parte exterior porque la glasa va secando siempre de fuera hacia adentro. Tarda bastante en secar interiormente bien, varias horas incluso deberíais dejar una noche pero lo que es exteriormente para que no se mezclen las distintas partes que vamos pintando y queden perfectamente definidas, basta con unos minutos. 5 o 10 minutos seguramente sea suficiente. Aunque también depende un poco del clima, con que probéis alguna vez lo vais a ir hirviendo. Yo como hago varias galletas a la vez, lo que voy haciendo es que voy cambiando de galleta y luego vuelvo otra vez sobre la galleta y ya se ha secado lo suficiente para marcar estas diferencias. No queremos hacer toda una uniformidad con la glasa, sino marcarlas cuando no vamos a delinear porque si fuéramos a delinear podríamos hacerlo perfectamente todo entero y luego ya lo dibujábamos como hemos hecho por ejemplo las galletas de Snoopy pero no es el caso, así que vamos parte por parte dejando cada parte bien separada. Luego le vamos a hacer unos matices en rotulador pero no le vamos a delinear entero. Una vez que se ha secado perfectamente la glasa, nunca hagáis este paso si no se ha secado perfectamente varias horas, le vamos a dibujar la cara. Por la parte de atrás de la plantilla que habíamos hecho para dibujar con rotulador sobre la galleta le vamos a dibujar los rasgos de la cara y ahora lo marcamos por el otro lado con rotulador y como veis nos queda calcado en la galleta. El papel que yo estoy utilizando es un papel que en España se llama papel cebolla es también llamado papel vegetal. Os serviría también el de horno, es un poquito más fino el de horno peor para hacer las plantillas porque yo utilizo las plantillas varias veces o sea las puedes guardar y volver a utilizar, reutilizar muchísimas veces y es porque es bastante resistente este tipo de papel. Si no lo encontráis hay varios tipos de papeles que os servirían igual como calco para hacer este truco de dibujar la cara encima de la glasa. No en la galleta, en la galleta no funciona prácticamente. Funciona muy bien en la glasa pero no se hace igual encima de la galleta directamente. Le vamos a delinear un poquitín simplemente el borde, le vamos a hacer unas líneas que tiene como de separación si veis en los codos tiene un poquito más oscuro y ya está. Le hacemos un toque de nariz y como en las demás le he puesto un poquito de colorete. En este color gris destaca un poquito menos, queda un poquito menos bonito pero era para hacer todas las galletas uniforme. Espero que os haya gustado, que os animéis a hacerlas, son realmente bonitas y divertidas. Dejadme ideas si queréis en los comentarios que cuando pueda os las prepararé. Dejadme un like si os ha gustado, compartid, un besote gordote y hasta el próximo día. ¡Gracias! ¡Gracias!